No, no, ministro, mire, él, yo tampoco, viene de la creatividad de cada ser humano, así que... No, 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 usted lo que tiene es que ponerle buena actitud, ¿cómo se para un reggaetonero? Así se para, claro, y también, y también esta mano, esta mano como te va a tapar un penal. A la barbilla, a la barbilla. Así es, y ahí va pensando, por ejemplo, yo le digo una palabra y usted hace ese flow con una palabra, ¿ok? A ver, eso, así es. ¡Espectáculo! ¡Yo soy espectáculo! Estoy vendiéndome los pasos primero. Primero estoy plastilizando esto de usted. Parada, parada, Jorgeito Arellas, venga. Sí, sí, yo lo observo de lejos, más o menos, porque yo, la verdad es que soy malo para el flow, pero estoy tratando como que de coger sus pasos. Venga, actitud de flow. Actitud de flow. Actitud de flow. ¡Eso! Actitud de flow. Y yo también. Y yo estoy, se cambia un poco de flow. Magacha, magacha. Usted haga una palabra que fue hasta que se quede. Ya es por gusto, se acabó el trabajo. Oiga, doña Ansari, le voy a decir la plena. No parecemos bandas de reggaetoneros, parecimos bandas de delincuentes. Así es. ¿Sabe que vamos a poner una pausa? No, 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 no. Mándale el flow. Lindo. Corta. 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 Ensayando el flow. Esto es lo que causa. Nos vamos ahora toditos a una pausa. No te vayas, no te vayas Yo no puedo entender como las personas nos hacen este tipo de retos Y por ahí hacen como si se las supieran No te muevas Chego, no te muevas, no te muevas Por favor, no te muevas Miren, ahora entiendo lo que hizo Doña Sari Lo tenía todo escrito Felices y contentos Empezamos este día Socios te traemos alegría Sana diversión con mucha emoción Ponte pilas panas porque ya empezó el club de la mañana Y ni siquiera lo dijo bien porque ahí sí rima Yo lo iba a copiar Ahí sí rima Entonces, Doña Sari, explíquenos la situación Porque si es así, si ese es su pronto Yo voy, me paso toda la noche Les pido a todos los vecinos que me ayuden a armar un flow Lo copio ahí y no me pongo reto No te pones reto A ver, a ver Primero que nada ha dejado como puerca la producción No, 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 no Porque la producción confió en su creatividad Todo ese verso lo escribió mi jefecita linda y amada Pila, pila jefa, pila Ah, me hizo la jefa, me hizo la jefa Que ella no la esté metiendo Porque eso es suyo A ver, yo tengo derecho a tener un pronto Porque ese sí salió de mi creatividad Lo voy diciendo Yo tengo derecho a tener un pronto Así como ellos Así como ellos Tienen un pronto para decir hasta la propaganda Corrección Corrección Porque yo me sé alguna Así es Y yo en vista que Magache se la sabía Me tocó aprenderla Aprenderla ¿Ah? ¿No te fijas? ¿No sabemos pronto? Estoy apoderada Se acabó Bueno, ya No me importa Porque la verdad es lo que vale Que lo pueda decir ¿Sabe qué? A mí me piensa que le lo escriba A ver Propongo algo A ver Que el tema para el flow salga al momento ¿A ver? Al momento, así Nada que Porque uno puede estar pensando todo el corte Claro, por ejemplo, mira Ahorita llegó el doctor Merlano ¿Ya? ¿Ahora quedó una con el doctor Merlano? Como la tía cuando me levanto Yo me... Estoy preocupado Algo me falta No, no, no Es que está difícil su apellido de actor Merlano Justo, justo Justo con lo que te iba a relacionar No, no, no Entonces no le toques el apellido Mejor toques el nombre Samuel 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 Ya, a ver Merlano Todos los días No vamos a ver a él Pero su nombre en realidad es Samuel Él viene con su... Apellido Merlano Apellido Merlano Y su apellido es Merlano No lo vayas a confundir ¿Con él? Con él Merlano Porque hay un... No es una Merlano Es Merlano Y no es un Merlano No sé Ah, bien Esa es Apellido Merlano Apellido Merlano Yo no lo aguanto a Fernando Oye, hay que parado A ver, vamos A ver, primero ¿Quién va a participar? ¡Fernando! ¡Ahora! 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 ¡Ahora primero! ¡Ahora! ¡Ahora y Fernando! ¡Ahora y Fernando! ¡Ahora y Fernando! ¡Ven, Fernando! ¡Ya! ¡Caballero! Hagámoslo voluntario, Fernando Y ahora Hagámoslo voluntario A ver, tienes que salir A la persona que te salga Tienes que hacer el flow ¡Yamil! ¡Yamil! ¡Yamil, ve acá! Que a ti te van a hacer el flow ¡Ausaita lo querés! Un paso para ti Es un paso para... Ok, vamos Empezamos con Ávora Pero es el otro primero ¡Yamil! No, pues aquí está Yamil Ok Ya ve ¡Vamos! ¡Vamos! Flow, 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 flow Flow, 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 flow ¡Ay! ¡Sí, que salió la voz ¡Ay! La verdad, Yamil La verdad, Yamil Que no tenía nada preparado Pero tú sabes Que siempre te la voy cantando Tú nunca tienes Ni un dólar en el bolsillo Pero hoy día ¡Se me fue todo! ¡Yamil! ¡Yamil! ¿Yamil? Tú sabes que de aquí Cualquier billete de mí Te lo meto Por aquí ¡Diez! ¡Ló! ¡Ló! ¡Dos de 500! ¡Pero no lo voy a decir! ¡Ló! 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 Eso se llama pánico escénico por si acaso Iba con todo Y yo lo digo ya Iba con todo Yamil A ver Fernando, no está Italo Italo, ¿dónde está Italo? En el fronter Lo voy a ver Soy como Doña Sari, déjame pegar el nombre de Italo aquí A ver, no hay mención en este momento Italo Vamos, eso Flow, 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 flow Flow, flow, flow Mi nombre es Fernando y hoy estoy cantando Y el turno de la mañana todo el mundo está mirando Jocia, vaya levantando, para aquí yo le presento a Italo Ya está No lo escuché, pero no importa Mira, hoy va bien hasta que dijo el nombre representante Lo que pasa es que Ya vaya, vaya, díganlo Ahí está Italo, no te escucho Flow, 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 flow Flow, flow, flow Vamos, ahora recuerdo lo que escribió Mi nombre es Fernando y hoy yo estoy cantando Y el club de la mañana todo el mundo está mirando Hey, socia, vaya levantando y le presento a Italo Vamos, 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 Italo La verdad que no tengo nada aquí en la cabeza Pero aquí en la club de la mañana estamos de cabeza Está bien, ya bien Y que no estuvo mejor que Fer No tengo nada en la cabeza Pero esta mañana estamos de cabeza Fue profundo Que le tocaría después a Soledad Y a Sari ya vi Eso será tras la pausa Y ahora ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Ay, tiborra! ¡Ahora! Flow, flow, flow Flow, 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 flow Vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa, ¿verdad, jefa? Flow, 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 flow A la pausa y ya voy a ver con más Y no se pierda porque además aprende a ver con más Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora ¡Ay, corte! ¡Woo! ¡Woo! ¡No se me ocurre nada! ¡No se me ocurre nada! ¡No se me ocurre nada! ¡Bien, vamos, vamos, vamos! Flow, 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 flow Y vamos Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Espere otra causa Dale mano Y ya me guste a tu casa ¡Ya se me ocurre nada! ¡Joder, ya volvemos! Le presento a Aita lo dice ¡Aquí está mi profesión! ¡Y mi profesión! ¡Ay, no! Flow, 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 flow ¿Qué quieres hacer el ejercicio? Hoy me vine a divertir Pero te quiero decir algo que seguramente será difícil de digerir Saludante a este aspecto si de largo quieres vivir Saludante a este aspecto si de largo quieres vivir ¡Ah, si de largo quieres vivir! Es que yo hice la fusión con Madonna y Maluma y todo ahí mezclado A ver, yo le voy a decir una cosa Que Margaret Suelto Mayor Margaret le hizo uno a Pauline Bueno, estuvo, estuvo bueno Le hizo uno, Margarita, a ver Estuvo bueno, Margaret, no, estuvo bueno Yo lo escuché Oye, el micrófono Y el micrófono El del es suyo, el del es suyo, el del es suyo, no importa Ah, ya, ok ¿Y cómo lo hice? Es verdad No, le estaba ayudando Pero si no me escuchó, yo le decía Que diga, hola, yo soy Paulina Hoy te hago waffles y mañana gelatina ¡Ay, qué linda, qué linda! ¡Ay, yo se me salió, pingüe! Ahora es tu turno, ahora es tu turno, magachita, va Ah, él no hace pasar vergüenza a nivel nacional ¡Lorena! Me salió el nombre de Lorena A ver, pero te vamos a pensarlo Déjenme pensarlo Pienso Lorena Mira, Lorena Lorena, mi mamá de Camerino Claro, Lorena, la gente que me esquilla Lorena, ven, Lorena Bernal, venga, por favor No, 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 le está encachinándose, dice Soy pensando No, 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 no No me sale nada, siguen tú Hasta que me salga, por favor Hasta que me salga, jefa A ver Venga, dale, mar Maquilón Vamos Venga, maqui, venga Maquilón Maquilón Vamos Esto no estaba planeado Y el tema de improvisar no está de mi lado Me gusta cantar, pero el flow no me sale natural Y a ti te digo, Maquilón, que con una sonrisa yo solamente te puedo cautivar Maquilón, escúchame, Maquilón Maquilón Vamos, Maquilón Si tú en la esquina encuentras En la esquina En la esquina encuentras aquí en el estudio No, no, no Vamos, vamos, vamos Oye Soledad, eres muy pequeña pero pecosa No tengo peca, no tengo peca, no tengo peca, Maquilón Ya no quiere venir A ver, vengo a estar A ver, a ver A ver Pero las sucias las mata con tu risa Vamos a ver Ay, que le digo que le hablaré bien con él Qué lindo aquí, si no me sale A ver, yo no me sale A ver, yo no me sale Flow, flow, flow A ver, salió a una 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 Flow, 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 flow A la hora Vamos Espérate que se me olvidó la primera línea No tenía en la cabeza A mí me gusta Lorena Porque ella tiene el cuerpo de sirena Oye, mentirosísima Oye, qué cuerpo de sirena ¿Puedo empezar uno para Lorena Bernal? Gracias, Eva Puede ser una sirena con Marca está curva Ahora, vamos Flow, 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 flow Esto es para ti, Lorena Bernal Que aunque me peinas mal Siempre te voy a mal Magacha, pero lo hiciste muy corto No, no, yo, no Dos niñecitos más Tengo dos minutos Tratar de arribar algo con Lorena Lorena, Lorena Lorena, Lorena Diez centavos más, Marca Si tú no eres una sirena También puede ser una sirena No, no, no 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 Tenemos que ir Aquí es el momento Aquí ¿A dónde están los papelitos? No, no Tenemos que ir Vamos de cumpleaños Cumpleaños Este es con mucho cariño Feliz cumpleaños Querido Choclito Te saluda a todos Tus compañeros Del Club de la Mañana Estamos muy contentos Porque ahora Está cumpliendo Un año Un año Gracias a mí Un beso para el presidente Adiós Adiós Adiós